Bueno, continuamos con la siguiente intervención de la empresa ACCIONA. Tenemos el lujo, además de tener dos ponentes, Raúl Baños y Javier González. Raúl es licenciado en Historia y en Documentación por la Universidad de Barcelona. Ha trabajado en ámbitos de la gestión de la información en centros públicos y privados. Desde hace seis años involucrado en proyectos relacionados con la vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva. Actualmente trabaja como analista de inteligencia competitiva en ACCIONA. Sus intereses profesionales se dirigen a lo que son metodologías de análisis competitivo, monitorización de información estratégica, gestión de portales web y plataformas 2.0 para la gestión e intercambio del conocimiento a nivel corporativo y creación y servicio de productos de información de valor añadido. Javier González está en el mismo departamento trabajando en tecnologías de la información y la comunicación. Ha trabajado en empresas como Accenture, Vodafone y ACCIONA. Máster en Seguridad Informática y desde 2008 trabajando como analista de inteligencia competitiva en el Observatorio Tecnológico y Competitivo de ACCIONA. Su pasión son las nuevas tecnologías e Internet. Pues bueno, adelante. Bueno, primero de todo agradecer a Jesús, agradecer a INPLAS su invitación por invitarnos a acudir a esta jornada tan interesante, tan necesaria, sobre información estratégica. Y bueno, en los siguientes 30 minutos mi compañero de departamento, Javier González, y yo os vamos a explicar un poco qué es para nosotros y cómo entendemos la inteligencia competitiva en ACCIONA. Os vamos a explicar un poco el origen, la evolución del departamento, cuál es nuestro enfoque, qué es lo que hacemos, cuál es nuestra metodología, cómo lo hacemos, y algunas claves, algunos retos, algunas dificultades, etc. Bueno, en primer lugar, el Observatorio Tecnológico y Competitivo de ACCIONA nace en 2007 como una unidad de vigilancia tecnológica, con el objetivo de ofrecer un soporte a los centros de I más D de la empresa. Con el tiempo, los directores se empiezan a dar cuenta de que esto puede tener más salidas que el de hacer un seguimiento de los nuevos avances tecnológicos y empiezan a reclamar cada vez más los servicios del departamento hacia tareas más relacionadas con la gestión. La consecuencia es que el departamento empezó poco a poco a ser cada vez más visible, empezó a tener más visibilidad, empezó a ser cada vez más importante dentro de la empresa, hasta convertirse en lo que es hoy, que es una función, un soporte a la toma de decisión. Este hecho trajo también consigo una serie de contrapartidas, como fueron una mayor presión en cuanto a tiempo, en cuanto a periodos de entrega, una mayor presión en cuanto a exigencias, en cuanto a calidad de los resultados. Bueno, en el siguiente gráfico podéis ver un poco cuál ha sido la evolución de nuestro departamento en los últimos años, evolución en cuanto a personal, evolución en cuanto a proyectos realizados, 158 en lo que llevamos de 2012, y las principales divisiones atendidas. El principal cliente de nuestro departamento es Acciona SA, es corporativo, con un papel muy importante de los proyectos destinados a presidencia, a la alta dirección. De igual manera, también ofrecemos apoyo a las principales líneas de negocio de la empresa, como son Acciona Energía, Acciona Infraestructuras, Acciona Agua y Transmediterránea. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cuál es nuestro enfoque de la inteligencia competitiva? En primer lugar, el valor del departamento se basa en cuatro niveles. Un nivel, en primer lugar, tecnológico, con el objetivo de identificar, de anticipar tendencias tecnológicas, de mercado, modelos de negocio, etc. Un nivel estratégico, con el que poder visualizar potenciales escenarios futuros y ver cómo puede esto impactar a la empresa. Un nivel de mercados, también, donde identificar oportunidades, riesgos en países, en mercados geográficos. Y un nivel en cuanto a relaciones, también, ya que intentamos establecer alianzas, investigación, explotación y promoción. Nuestro enfoque se caracteriza también por tener una aproximación generalista. Vamos desde el análisis interno de la empresa, el análisis de las tecnologías propias, de sus recursos, de los socios, de las operaciones, etc. Pasando por el análisis microeconómico, el análisis del entorno más cercano a la empresa, del estudio de clientes, de competidores, etc. Hasta llegar al análisis macroeconómico, el estudio del entorno político, del entorno económico, del entorno legislativo, etc. Podemos ofrecer dos visiones. Lo que podría ser una fotografía más cercana, un estudio, una vigilancia, una monitorización de un cliente, de un competidor, de una tecnología, etc. Pasando hasta llegar a lo que sería una fotografía más panorámica. Una fotografía donde podamos identificar todo el entorno competitivo de la empresa y va a ser el que también nos garantice o el que nos haga minimizar los riesgos a la hora de nuestro análisis. Nos va a minimizar los riesgos de que nos podamos dejar fuera de nuestro análisis hechos, elementos importantes que lo puedan desacreditar posteriormente. En nuestra concepción de la inteligencia competitiva está el hecho de intentar entender el escenario global. Por otro lado, nuestro enfoque se caracteriza por poner por delante a las personas, por delante la tecnología. Para nosotros el software, la tecnología, es un elemento muy importante en nuestro día a día, pero siempre va a estar al servicio del análisis humano. Eso es muy importante. Creemos que la inteligencia necesita un tratamiento, necesita un análisis detenido. Un ejemplo de esto podría ser el de un médico que ha de diagnosticar una enfermedad. De igual manera que no se puede automatizar el diagnóstico de una enfermedad, de una dolencia, tampoco podemos automatizar la generación de insights derivados de un proyecto de inteligencia competitiva. Por tanto, para nosotros el software, la tecnología, va a ser importante, va a ser un apoyo, pero nunca va a sustituir a este análisis humano. Otra característica de nuestro enfoque es que es un enfoque que tiende a ser a largo plazo. El largo plazo lo que nos va a ofrecer va a ser un mejor conocimiento del camino a recorrer y va a minimizar los riesgos en cuanto a la toma de decisión. Esto dependerá también de la óptica del proyecto. Si es un proyecto de tipo táctico operacional, pues va a tener un enfoque más ligado a corto plazo, a medio plazo, mientras que si es un tipo de proyecto más estratégico, va a requerir este análisis más a largo plazo. ¿Cuál es nuestra metodología? Bueno, pues, ¿cómo hacemos lo que es la inteligencia, nuestros proyectos de inteligencia? En primer lugar, pues, bueno, básicamente nos basamos en el ciclo del conocimiento, que se basa para nosotros en cinco fases. Primero, identificamos unas necesidades, establecemos unos kits, unos kit intelligence topics, una serie de preguntas que tenemos que responder en el final de nuestro proyecto. En segundo lugar, buscamos información. En la búsqueda de información intentamos contrastar informaciones que puedan provenir de fuentes de información primaria o fuentes de información secundaria. Intentamos contrastar estos dos tipos de fuentes de información. De igual manera, también intentamos priorizar informaciones que provengan de medios, de fuentes de información locales, fuentes de información que nos puedan dar un tratamiento o una visión más de cerca, más cercana a aquel hecho que estamos investigando, frente a algún tipo de medio generalista. También priorizaremos informaciones que puedan estar más cercanas al momento actual, informaciones que tengan un potencial, que pueden tener un mayor impacto potencial en cuanto a aquello que estamos estudiando. Siguiente fase, comunicación, presentación de los resultados. Y última fase, toma de decisión con este análisis generado. Os voy a comentar cuáles son las fases más importantes para nosotros en acción adentro de este ciclo del conocimiento. Para nosotros, las fases más importantes son la fase de análisis, que es la fase donde hay una agregación de valor añadido real en el proyecto. Y la fase de comunicación, la fase de presentación de los resultados. Para nosotros es casi tan importante el fondo como la forma. Intentamos en nuestros proyectos cuidar mucho lo que es la redacción del proyecto, cuidamos mucho la jerarquización de las ideas dentro del estudio, intentamos cuidar mucho la estructuración de las ideas dentro de nuestro estudio. Comunicamos básicamente de dos maneras, o mediante un informe o mediante el contacto personal con el cliente, con el usuario final de aquel proyecto. En el departamento estamos siempre muy atentos a nuevas metodologías de análisis y a nuevas maneras de presentar estos insights y de comunicar estos insights generados. Finalmente, ya un poco en relación con lo que os va a comentar mi compañero Javi, dentro de nuestra metodología es muy importante, consideramos muy importante la interacción entre personas. Consideramos muy importante la transversalidad, la complicidad entre personas, entre personas de dentro del departamento, entre personas de fuera del departamento, lo que serían redes internas, y muy importante también esta interacción con personas, con redes externas, con personas de fuera de la empresa. Y bueno, os dejo paso con Javi, que os va a dar algunas claves, retos, etcétera. Gracias, Raúl. Gracias, Jesús, y a Implas, por la invitación. Yo voy a hablar de algunas claves que creo que son importantes para nosotros. Y yo creo que la principal, la primera, es el equipo. En nuestro departamento somos un equipo multidisciplinar. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros tenemos distintos perfiles, hay distintas capacidades, distintas habilidades, y lo que hacen es complementar. Es decir, para nosotros no es o no sería bueno tener un mismo tipo de perfil, porque te estás dejando muchas habilidades que a lo mejor a la larga te pueden interesar. Incluso a la hora de seleccionar el personal para trabajar, por ejemplo, en nuestro departamento, no es ya la forma o, en el caso que se ponga, no es la conclusión a la que has llegado, si está bien o no está bien, sino más el cómo has llegado a esa conclusión, tu forma de pensar y un poco de, a veces, lo más importante es el sentido común. Nuestro equipo no es especialista y no nos especializamos. Es decir, todos hacemos todo tipo de proyectos. A pesar de lo que ha comentado Raúl, que tenemos distintos clientes internos y trabajamos en distintos sectores, no hay nadie asignado a un tipo de proyecto ni ningún tipo de cliente, etc. Eso, obviamente, tiene una desventaja, que es la de, bueno, pues cada vez que afrontas un nuevo proyecto, pues tienes que identificar las nuevas tecnologías, identificar competidores, etc. Pero, en principio, la gran ventaja que tiene esta forma de pensar es que, bueno, pues tú realmente afrontas los proyectos con una mente abierta. Es como lo que nos dicen cuando vamos a sacarnos el carnet de conducir que, bueno, casi es mejor no haber conducido nunca porque tú tienes unas ideas preconcebidas, tienes unos vicios y si afrontas ese proyecto de nuevas, pues al final el análisis va a salir bastante mejor. Tenemos un equipo que intentamos que sea creativo. Es decir, a la hora de afrontar un proyecto, sabemos que ningún proyecto es igual, todos los proyectos son distintos y, además, es el analista el que elige y el que decide qué técnica es la que tiene que utilizar, cuáles son las herramientas y, sobre todo, lo más importante es cómo representar todo ese conocimiento que se genera de una forma clara y, si es posible, de una forma visual. Trabajamos en equipo y trabajamos en la misma ubicación. Es decir, nosotros tenemos una figura clara, que es la del jefe, pero ese jefe trabaja con nosotros, trabaja mano a mano, no está separado de nosotros y eso, además, unido a que en nuestro departamento no pertenece a ninguna de las unidades de negocio, lo que hace es que te da independencia y eso es bastante interesante a la hora de analizar, por ejemplo, tus fortalezas y debilidades. El apoyo de la alta dirección. Esto es muy importante, sobre todo en muchísimos ámbitos de la empresa, pero en este caso más porque realmente nosotros somos un apoyo a la decisión. Entonces, si, por ejemplo, nosotros generamos informes, es posible que muchos de los informes que hagamos, si no tenemos el apoyo de la dirección, se queden, así lo digo, se queden en un cajón. Los procesos son claros y sencillos, claros y concisos. Hay una muy buena comunicación, pero eso, claro, también viene dado por la estructura. Es decir, si nosotros estamos en la misma ubicación, somos, ahora mismo, como ha comentado Raúl, somos siete personas, pues la comunicación es fluida. Entonces, bueno, pues no es necesario una gestión, unos procesos, una gestión complicada de nuestro departamento y eso le da bastante fuerza porque, bueno, pues no hay… La verdad es que en nuestro caso funcionamos bastante bien y no creo que vayamos a crecer muchísimo más porque yo creo que en este caso es contraproducente. Bueno, lo que ha comentado Raúl, sobre todo el apoyo en redes externas, redes de expertos y las redes internas, bueno, pues estamos en ello. Muchas veces en organizaciones, sobre todo grandes, es más complicado, pero bueno, se intenta mejorar día a día. El tema de los contenidos. Los contenidos que nosotros hacemos tienen que estar a medida del cliente. Es decir, no es lo mismo hacer un informe para presidencia que un informe para la gente de negocio. ¿Por qué? Bueno, pues en determinados aspectos técnicos que, por ejemplo, nosotros ponemos en los informes, al personal de alta dirección no le interesa o no sabe descifrarlo. Si a lo mejor en un momento dado un informe con una serie de aspectos técnicos, pues a lo mejor la persona que luego al final va a tomar la decisión no lo va a entender y es posible que no sirva para nada. Los insights, bueno, ese conocimiento útil que se genera a raíz del análisis es la parte fundamental. Con lo cual, bueno, pues nosotros intentamos que no haya información superflua. Es decir, intentamos que haya unas conclusiones claras y que eso sea interesante para la alta dirección que realmente es la que luego va a tomar la decisión. Entonces, por ejemplo, aquí hablamos sobre todo de lo que es el futuro. Nos apoyamos en el pasado para ver cuáles son las tendencias y qué es lo que va a pasar en el futuro en determinados ámbitos de sectores, tecnologías, pero no hacemos un informe sobre por qué ha pasado esto o qué es lo que ha ocurrido con, sino que intentamos siempre mirar hacia el futuro. También queremos ser proactivos. Hay que adelantarse a las necesidades del cliente. ¿Eso qué significa? Pues que si en vuestra empresa montáis una unidad de inteligencia competitiva, los trabajos o los informes o los requerimientos para teneros o hacer un determinado trabajo no van a llegar así como así. Es decir, nosotros tenemos que generar nuestro propio contenido. ¿Cómo? Pues podríamos hacerlo a través de publicaciones periódicas. Es decir, en las que se hablan de nuevas tecnologías, nuevos sectores, intentar hacer informes de competidores sin que nadie te lo pida, pero de esa forma estás generando audiencia, porque eso luego se comparte y a lo mejor a la persona que lee un informe vuestro empieza a preguntarse si realmente su tecnología es la buena, si realmente está bien posicionado tecnológicamente. Entonces, bueno, pues, por ejemplo, nosotros, este es un poco un detalle de la evolución que hemos seguido. Al principio, como ha comentado Raúl, nosotros trabajamos solamente para I+.D. prácticamente y empezamos con negocio. ¿Cómo? Pues generando publicaciones periódicas que poco a poco han ido convirtiéndose en informes sobre tecnologías, informes sobre competidores, etcétera, hasta que empieza la alta dirección. Entonces, al final nosotros, prácticamente, la mayoría del trabajo que hacemos es para la alta dirección y realmente ese es el objetivo que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque si nosotros somos un apoyo a la toma de decisiones, las decisiones se toman en la alta dirección. Recalcar lo que ha comentado Raúl, que para nosotros el software es una herramienta muy importante, pero lo utilizamos sobre todo, pues, para descarga masiva de datos o, bueno, pues, para automatización de tareas. Pero realmente el análisis lo hace el analista. Información concreta y visual. Esto es importante. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos tochos de tantas páginas, pues la gente que nosotros queremos que se lo lea no lo va a leer. Entonces, intentamos que todo sea lo más sencillo, lo más conciso posible. Nuestros informes, pues, eso, tienen el número menor de páginas posible y, además, si se puede explicar todo en un gráfico, muchísimo mejor. Principales dificultades. Son dificultades que nosotros nos hemos encontrado a lo largo del tiempo y que, seguramente, en vuestro caso, pues, algún día os las encontraréis si no los habéis encontrado ya. El tema de la percepción. Es decir, a nosotros nos ha llegado una persona de otro departamento que también hace informes y, claro, en el momento en que nosotros empezamos a hacer, generar contenidos... Bueno, pues, esto, digamos, crea un pequeño revuelo en lo que es la organización en determinados departamentos que se sienten amenazados. Entonces, nos llega una persona de otro departamento y nos dice que quiere acceso a nuestro Super Google. Entonces, yo me imagino, la persona de alta dirección que se ha imaginado eso, que tenemos como página de inicio esto, Entonces, pues, hacemos una búsqueda. Por ejemplo, quiero un informe de los competidores de mi empresa en los próximos años y aparecen resultados. Informe de tus competidores, informe de los competidores de la empresa del cuñado de tu jefe, por si acaso. Informe para imprimir ya, por si no te da tiempo a poner el logo de tu compañía. Entonces, bueno, pues, de esa forma, esto es lo que yo creo que se está imaginando el director. ¿Vale? Tenemos otro problema de percepción que es típico director que llega al despacho de tu director y le dice que, oye, que me han dicho que tenéis una maquinita de esas para buscar. Entonces, me vuelvo a imaginar el ciclo del conocimiento que se imagina este señor, que debe ser algo así. Metes información, nosotros estaríamos en el lado de las flechitas. Es decir, meteríamos información en una máquina que la procesaría y luego, al final, al cabo de un rato, pues, saldría el informe calentito. Para esto, claro, lógicamente, con un becario valdría. Entonces, no haría falta analistas. Así que, pero bueno. Otro tema, esto es una noticia que salió en el periódico de La Razón el 22 de enero del 2011. Esto, no sé si conocéis el caso de Renault, de cuatro directivos que fueron acusados de espionaje por vender información a China, etcétera, etcétera. Bueno, pues, este señor, el periodista, que, por cierto, luego fue mentira, no fue un caso de espionaje, resulta que, habla de que se denomina inteligencia competitiva, va desde revisar la papelera de los desechos hasta acercarse al bar donde toman el desayuno los empleados rivales y escuchar. Todo vale para obtener información. Todo, los métodos legales y los ilegales, siempre que no te pillen. En fin, esto, hombre, si fuese así, esto tendría, la verdad es que sería bastante interesante porque, claro, este sería nuestro centro de trabajo. Si os fijáis, el único que tiene pinta de analista en ese momento es el camarero porque es el que pone la oreja. Raúl y yo estaríamos en esa zona, si no se nos vea, somos bajitos y, bueno, pues estamos ahí infiltrados. Yo creo que en los cuadros de los toreros hay micrófonos, pero, bueno, esto sería esto también tiene otras implicaciones. Es decir, no sé si recordáis la foto del Financial Times. Esta persona, a lo mejor, no es lo que parece. Esta persona, a lo mejor, es un analista de inteligencia competitiva, competidor de Vital Dent que está ahí enfrente intentando rebuscar y buscar información para luego analizarla. Esto es un poco algunas de las cosas que pasan por ahí y que la gente cree que habría que habría que mejorar, la verdad. Para terminar, pues un poco hay que dedicar tiempo al tema de la cultura de la inteligencia. Es decir, hay que explicar qué es lo que es inteligencia competitiva dentro de tu empresa, sobre todo, y decir a los departamentos que esto no es una amenaza, ¿vale? es una ayuda. Y sobre todo, el tema de elaborar productos de inteligencia concretos y útiles. Puede ser publicaciones periódicas, informes ad hoc, etcétera. Y, además, sobre todo, mantener la confidencialidad de los proyectos realizados. Muchas gracias. Tenemos un micrófono a disposición de aquellas personas que quieran realizar alguna pregunta, los ponentes. ¿Algún pregunta, comentario? Por allí. Hola. La consulta es para Raúl. Los que seguimos tu blog y tus comentarios en redes sociales, estamos acostumbrados a que nos cuentes cuáles son las últimas herramientas que van saliendo. Sí, aparte del Super Google que comentaba tu compañero. ¿Cuáles son las últimas herramientas para estar al día en la búsqueda de información? Si lo puedes decir. Si acciona, te deja. En cuanto a búsqueda de información, pues, últimas herramientas. Pues, estés más pillado. Bueno, yo creo que hay, sobre todo, cada día van surgiendo más y más, sobre todo, buscadores, buscadores sectoriales, buscadores generalistas, metabuscadores, el abanico se va ampliando y ampliando y ampliando y, bueno, la verdad es que al final se acaba haciendo un poco difícil. Yo, pues eso, sobre todo, intentaría buscar la fuente de información necesaria para cada momento y para cada necesidad. O sea, si necesitamos buscar una información de patentes, pues, en vez de empezar por Google, podemos empezar por Spacenet o por WIPO, por, creo que lo mejor, pues eso, es un poco conocer cuál es la necesidad y, según la necesidad, tener identificadas una serie de fuentes de información que pueden ser de calidad y que puedan ser útiles. supongo que es lo que Foucault te podría comentar. Yo tengo una curiosidad de, desde el momento en que un departamento de vigilancia estratégica y inteligencia competitiva hace un AIMASD y saca un resultado a través de un informe o a través de incluso una propuesta, hasta que llega al mercado o hasta que llega a la alta dirección, que es algo que no acabo de entender muy bien porque habéis puesto una franja intermedia que es el negocio, pero yo creo que pasa primero a alta dirección y luego negocio, no lo sé, es decir, pregunto, ¿eh? ¿Y cuánto tiempo puede pasar? ¿Cuál es el plazo de eso? Desde que se toma una decisión de decir, oye, mira, esto es lo que por aquí pueden ir los tiros en el futuro hasta que se desarrolla o se implementa, es una palabra que me gusta, pero bueno, se desarrolla y luego, ¿cuánto se desvía de vuestra propuesta? Es decir, creemos que el futuro viene por A y resulta que lo que sale al final es A', ¿no? Bueno, en principio, la primera pregunta que era que si, por ejemplo, de I+, D, nosotros trabajamos de I+, D, ¿cómo pasa a negocio o cómo pasa a alta dirección? A ver, a nosotros ahora mismo, ahora mismo, todo lo que hacemos, digamos, estratégico, pasa a alta dirección directamente, pero eso no quiere decir que haya sido así siempre, ¿vale? Es decir, por eso, lo que veías ahí era un poco el volumen de trabajo que íbamos haciendo. al principio, al principio, solamente trabajábamos para I+, D, para los centros tecnológicos. Hay una tendencia a, digamos, a orientar todo a negocio, empezamos con negocio y luego lo del tema de alta dirección es, digamos, hay realmente trabajos para la alta dirección, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Pues que si nosotros, por ejemplo, hacemos informes de nuevas tecnologías que nos piden las unidades de negocio, pues ese informe va a las unidades de negocio, pero también va para alta dirección. Es decir, ahora lo que hemos conseguido es que toda la documentación, informe, que es estratégica, pase por alta dirección, que eso yo creo que es a lo que debería detener todo departamento de inteligencia competitiva. Eso no quiere decir, y yo creo que contesto a tu segunda pregunta, que todo lo que hagamos es ya para, digamos, para ponerlo en valor o hacer negocio con ello. Es decir, muchas de las cosas que hacemos, pues a lo mejor vemos que hay una tecnología que no va a funcionar y ahí se queda. Ese es nuestro trabajo. O informes de competidores, es un informe de competidor que te sirve para un determinado tiempo, pero que se queda ahí y habrá que hacer otro informe de competidores dentro de unos años. O sea, que no todo lo que sacamos es que ya es una cosa, sino que, bueno, pues habrá cosas que salgan o que realmente veamos que es una buena tecnología o que es un sector en el que hay que estar, pero luego habrá cosas que se queden ahí y ya está. Lo del tema del apoyo de la alta dirección, en el momento en que nosotros hacemos informes para la alta dirección, sabemos que llegan ahí y luego con los negocios se toman las decisiones, pero si no es así, si no hay ese apoyo, es posible que haya una persona que esté dedicada a un tipo de tecnología y nosotros digamos, pues esa tecnología no es la buena, con lo cual esa persona que va a hacer, pues va a coger y ese informe no lo va a sacar, lógicamente. ¿Vale? Y la tercera era la del desvío, bueno, pues es un poco lo que te he comentado, que en temas de informes estratégicos, pues bueno, pues están ahí, es posible que en un par de años no sepamos nada de lo que ha pasado con eso y luego resulta que haya una noticia en la unidad de negocio y diga, ah, pues mira, esto era porque, pero no tenemos un seguimiento de qué es lo que hacen los negocios. Nosotros damos unas conclusiones y damos unas recomendaciones que luego, por distintas cosas, se seguirán o no. Ahí hay otros temas que nosotros no vamos a entrar. Nosotros damos una valoración y bueno, pues el que toma la decisión es el que luego va a utilizar lo nuestro o a lo mejor no. ¿Vale? Si tenemos una ahí al lado, pues aquí. Buenas. Yo quería comentar, me ha gustado mucho las dos presentaciones que habéis hecho por el momento. Coincido mucho en cómo implantar el sistema de inteligencia competitiva, en cómo se debe hacer un apostolado desde la propia área de inteligencia, porque al final la inteligencia competitiva es una función dentro de la empresa que es relativamente nueva. entonces cuesta mucho darlo a conocer. Normalmente son departamentos nuevos, son nuevas visiones, tienden para la nueva economía y esto hay veces que encuentra dificultades. Yo me gustaría ver si los miembros de la mesa os habéis encontrado o conocéis de casos en los cuales ante el desarrollo de un programa de inteligencia competitiva potente, por determinadas circunstancias la dirección no ha tenido la capacidad o la voluntad o ambas cosas de entender lo que era la inteligencia competitiva. y eso evidentemente afecta a los recursos, afecta a las capacidades, afecta a las oportunidades de trabajar. No sé, si conocéis algún caso, cómo se había podido sacar, qué consecuencias había tenido, no sé, si podéis comentar. Yo por mi parte te remitiría a una de las transparencias que ha aparecido donde aparecía la maquinita y yo creo que es un problema también de percepción y lo has comentado. Lo he dicho yo también, no es algo invasivo, es decir, yo no me he encontrado con ningún caso porque lo que intentamos es explicar bien el producto y el resultado que al final la inteligencia competitiva al final es una actitud, es decir, qué actitud va a tener la dirección que al final tiene que tomar esa decisión estratégica con la información que se le está proveyendo. Nosotros lo que podemos hacer y hablo en concreto en mi departamento es dar el mayor valor añadido a esa información, facilitar que esa información sea lo más conclusoria posible para que la dirección al final tenga el menos riesgo posible al tomar la decisión. El riesgo es inherente y es una decisión empresarial y eso jamás va a desaparecer. Si lo puedo minorar pues perfecto. Entonces, yo creo que al final cuando, y no se va por nuestra experiencia, lo que y a la hora de hablar con los clientes es transmitir la realidad del producto que existe, es decir, aquí hay un componente y es lo que me ha encantado la ponencia, lo han explicado perfectamente, hay un componente software, automatización de fuentes, etcétera, pero Raúl lo ha dicho, la función de analista y demás es una función humana y esa no va a desaparecer. Por tanto, yo creo que hay que transmitir al cliente final, que puede ser tu director, tu departamento, en nuestro caso sobre empresas, etcétera, que el producto que van a recibir les va a facilitar esa decisión, pero que ellos tienen que poner de su parte. Y yo creo que un error sería presentarlo, como he dicho antes, como algo invasivo, como algo, tú pon inteligencia y voy a cambiar hasta despachos para que esto sea otra cosa. No, no, no. Como todo, el ser humano se tiene que ir acostumbrando a esta nueva realidad, a que la información, bueno, ellos lo han explicado, empezaron haciendo informes para otros departamentos, pues de forma, supongo que sutil, introduciéndose en esos departamentos, haciéndose necesarios a los ojos de esos compañeros que no están utilizando esos servicios y al final siendo necesarios, al final acaban siendo pues las personas de referencia busco esto. Y yo creo que el proceso en mi empresa ha sido similar. Empezamos igual, ahora vamos a hacer este trabajo de competencia, la competencia os ofrecemos un boletín electrónico de la competencia de AIMPLAS. En este momento estamos analizando 33 empresas que son competencia nuestra y lo hicimos de motu propio y ahora ya nos lo reclaman. Ahora es el reclamo y yo creo que es un poco sutil, es mi opinión, no sé si podéis. Bueno, es un poco lo que ha comentado Jesús, es decir, yo creo que da igual la empresa, sea grande o pequeña, todos tenemos las mismas dificultades, es decir, tú has dicho que es una disciplina nueva en España y bueno, pues lo que he comentado, no hay cultura ahora mismo de inteligencia competitiva y todos en un momento dado sean empresas grandes o pequeñas hacen inteligencia competitiva sin saberlo, ¿vale? todo el mundo mira el periódico, todo el mundo mira lo que pasa que eso se tiene que convertir en un proceso sistemático, que eso es lo que falla. Entonces, bueno, pues es cuestión de tiempo, es decir, nuestra empresa ha llevado tiempo a que esto se considere una unidad de inteligencia competitiva y que sea necesaria para el grupo y en la empresa pequeña pasará exactamente igual. Habrá un proceso en el que a lo mejor dirán en este tío que hace y con el tiempo pues a base de hacer buen trabajo pues se te considere y sea un departamento necesario en tu organización. Habría una última pregunta. Tengo una curiosidad. Un minuto. Solo es una curiosidad. Sí, ¿no? Es una curiosidad. Como sois un grupo con muchas divisiones, cuando habláis de alta dirección os referís a los gerentes de cada división o directamente a los consejeros del consejo de administración y el consejero delegado? No, cuando nos referimos a alta dirección es a a los miembros de lo que es el consejo pero de negocio, ¿vale? es decir, consejeros pues no, realmente nosotros alta dirección es sencillamente pues de todas las personas que están implicadas que se reúnen, hay un comité y bueno, pues son son gente de negocio, eso es a los que nos referimos. Otra pregunta. Bueno, les recuerdo, aprovecho, mientras te acercan el micro, tienen a su disposición, hemos abierto un hashtag con la dirección es almohadillas softuvete por si quieren hacer llegar sus comentarios, preguntas a lo largo de las ponencias, etcétera, mi compañero Álvaro las irá transmitiendo. Gracias. La pregunta es en relación al tema de investigación de mercados. Las empresas tradicionalmente son los departamentos de marketing a los que se les encarga realizar periódicamente determinados informes de investigación de mercados. Sin embargo, con el sistema que estáis planteando vosotros, está perfectamente integrado en el sistema de vigilancia, por lo tanto, el departamento de marketing como tal, en todo caso, lo que sería un cliente de ese sistema de vigilancia. Es saber cómo interactúan esta visión de marketing de mercado frente a vigilancia tecnológica. Bueno, poco comentaba en la ponencia, nuestro objetivo es más que mirar simple al corto plazo, es siempre intentar tener una visión más a largo plazo. Entonces, es posible que un departamento de marketing pueda ser usuario de nuestro departamento. Entonces, nosotros nos dedicamos exclusivamente a buscar información, analizarla y emitir informes. Entonces, uno de nuestros objetivos es ir poco a poco ampliando el número de clientes internos, etcétera. Entonces, pues, bueno, es una tarea de ir ampliando este abanico de clientes internos y, bueno, eso lo comentaba Javi, que no nos vean como una amenaza, sino como una ayuda. ¿Alguna pregunta más? Ah, ya. Gracias. Una pregunta sería para todos, pero también para el que no ha intervenido. No, no sé el nombre. Dos dudas. Una sería, estoy de acuerdo que llega una persona a la empresa, un directivo y se encuentra con un rótulo que dice en esta empresa hay inteligencia competitiva. Hombre, yo pensaría, yo voy a ir muy bien porque hay un departamento que me da inteligencia y encima me da competitividad. Compararía absolutamente todo. La primera pregunta sería, ¿sería necesario cambiarle el nombre? Es decir, vigilancia tecnológica, inteligencia competitiva representa lo que se hace. y la otra pregunta que haría es, si fuera un departamento de vigilancia tecnológica o inteligencia competitiva en el mercado actual, ¿qué me diríais para que no externalizara el servicio y que fuera un departamento interno? ¿Cuál sería la diferencia? Vamos, voy directo a la segunda y yo creo que es la confidencialidad y esto forma parte de la estrategia de la empresa. Evidentemente, por ejemplo, en los sistemas de inteligencia competitiva donde estás o donde la empresa va a volcar oportunidades de negocio, ideas innovadoras, etcétera, en nuestro caso nosotros el trabajo que hemos hecho es el de asesoramiento, implantación, etcétera y ahí nos hemos quedado. Entonces, nos han cerrado porque así tiene que ser la puerta de donde se toman las decisiones. No es cierto porque sí que estuvimos en una reunión de ellas, por ejemplo, en el caso de Antolín, pero hasta ahí llegamos. Es decir, yo creo que esto debe ser un proceso interno. ¿Te refieres a externalizar? Yo creo que debe ser algo totalmente interno, estratégico de la empresa y puertas adentro. No sé cuándo decías externalizar si te referías a otro proceso o a otro... Yo creo que, digamos, externalizar. Uno de los valores añadidos de un departamento de inteligencia es que desde dentro de la empresa tú tienes un conocimiento mucho más grande de dentro de la empresa, de sus fortalezas, de sus debilidades, que no el que pueda tener una persona, una empresa de fuera. Entonces, ¿externalizar sí o no? Bueno, puedes externalizar quizás la parte de monitorización, de recepción de información, automatizar como mucho, pero la parte de análisis dudo mucho que alguien de fuera de la empresa pueda ofrecerte unos insights de calidad respecto a tu empresa, porque no tiene esa concepción, no tiene esa visión interior de la empresa, no tiene ese conocimiento interno de la empresa. Respecto a la primera pregunta que has comentado de si debería de cambiar de nombre, en nuestro departamento se llama Observatorio Tecnológico y Competitivo, o sea, que yo creo que con eso ya te he contestado, me parece. La palabra inteligencia no aparece, entonces, sí que es cierto que en determinadas ocasiones esa palabra más que sumada resta. No sé si hay alguna pregunta, la verdad es que vamos bastante fuera de horario pero doy por muy bien empleado el esto porque... Ah, perdón, no te había visto. Sí, habéis comentado que es importante que el equipo como una de las claves sea multidisciplinar. ¿En qué perfiles estáis pensando? ¿Cuáles son los que integran vuestro departamento? Yo te hablo de nuestro caso, ¿vale? En nuestro equipo hay informáticos, hay documentalistas, hay un biólogo, hay un químico, es decir, no hay un perfil, ¿vale? Es decir, no vale, no, tienen que ser todos ingenieros, pues no. O sea, es, además te digo, es, en el momento que tú empiezas a hacer el, se empieza a hacer el departamento, los perfiles que tú necesitas es una persona que sepa, digamos, te guste como piensa y sobre todo que encaje bien, es decir, lo más importante es que encaje bien porque el, en nuestro departamento en concreto hay muy buen ambiente, ¿vale? Y a veces es más importante que no se rompa ese buen ambiente que no que haya una persona con muchísimos conocimientos o muchísima experiencia. ¿Vale? sí, se van asignando, cada uno tiene, pero vamos, que es que estamos en un sitio como esta mesa siete personas, ¿vale? Es decir, las cosas en las que hay que aportar ideas, etcétera, participamos todos. Y la última pregunta, en empresas multinacionales muy grandes como la vuestra, ¿conviene tener un departamento por región? Nosotros, te comento, lo tenemos todo centralizado, es decir, por supuesto que no todo pasa por nosotros porque si no no estaríamos aquí, estaríamos en el hospital, pero, lógicamente, nosotros, todo lo que pasa tiene que ser, es decir, no hay otro departamento de inteligencia competitiva en Acciona, ¿vale? Eso es otra cosa, es decir, si nosotros hacemos un trabajo y resulta que los negocios hacen su propia vigilancia o su propio, pues no tiene sentido. No, lo comentaba porque vosotros como empresa española tiene sentido que el departamento de inteligencia esté en España. Sí, sí, por supuesto. En mi caso que es una multinacional norteamericana ya existe una estructura parecida a la vuestra en Estados Unidos y nos preguntábamos si tenía sentido construir una en Europa. Eso depende un poco de la empresa, por ejemplo, sé que había el modelo de Cisco que también tenían un modelo parecido, como tenían una delegación en Europa y otra delegación en Estados Unidos. Bueno, si estás en Europa o estás en un país determinado puedes ofrecer quizás una visión más de cerca y ofrecer un apoyo a la otra unidad. Eso, claro, hay tantos modelos de unidades de inteligencia competitiva casi como empresas que lo practican. Entonces, se ha de adaptar a cada empresa y a lo que considera necesario. Yo creo que depende también del grado de autonomía que al final los servicios centrales respecto a decir qué capacidad a lo mejor vosotros tenéis de crear innovación o crear productos nuevos y que no todo os venga dado de allí. A ver si tenéis esa capacidad de proponer nuevos desarrollos, etcétera, pues bueno, es compatible quizás con lo que existe allí. Claro, depende de la multinacional y, bueno, lo que he dicho, si hay unas divisiones claramente diferenciadas, pues es lógico, puede ser. Muchas gracias.